Estoy súper emocionada de estar el día de hoy acá en un evento como La Resistencia. No sé si ustedes saben, pero hubo un suceso hace unos días atacando a esta fe, atacando a Jesús. Y a eso le decimos a Sinanona. Somos llamados a resistir, somos llamados a hacer luz en la oscuridad, somos llamados a respetar y a exaltar el nombre de Jesús en alto. Y saben, situaciones como estas van a pasar, tienen que pasar, en la Biblia lo dice. Van a levantarse personas.